Medellín se mantiene en un pico de precipitaciones con alta frecuencia. Hasta ahora se han atendido más de 1.700 emergencias asociadas a esta temporada, que se prevé disminuya su intensidad en unas semanas. En lo que va corrido de esta primera temporada de lluvias del año, se nos ha presentado 83 deslizamientos, 450 desplomes de árboles y 56 inundaciones. Este tipo de incidentes, pues todos asociados a las lluvias. Durante esta temporada es importante tener en cuenta algunas recomendaciones, especialmente en la vigilancia permanente de las quebradas. El Distrito de Medellín cuenta con un robusto sistema de alertas tempranas. Revisar en todo momento el CIATA, que nos permita el monitoreo también de las mismas. Establecer puntos de encuentro en donde la familia pudiese evacuar si hay una inundación repentina. No solo las inundaciones se derivan en las quebradas, sino también en las avenidas torrenciales. Hacer limpieza constante de los cauces, techos y bajantes también contribuye a prevenir inundaciones. Evitar transitar por soterrados que normalmente se inundan también puede prevenir graves emergencias.